Bienvenidos una vez más a todos ustedes. Estaremos viendo la pregunta ¿Por qué? en inglés. Y se dice Why. Vamos a empezar con Elvira y tenemos este ejemplo. ¿Por qué debería escucharte? Inténtalo. Why should I hear you? Eso. Why should I hear you? Hazlo en tres de nuevo. Why should I hear you? Eso. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vas a decir Why should I hear you? Why should I hear you? Vamos aquí. Me gustaría enseñarte esta pronunciación, unirlo. Mira Elvira, lo que vas a hacer es... Buenas tardes, profe. Hola Roger, saludos. ¿Cómo estás? ¿Por qué mi mamá me envió acá? Perfecto. Bienvenido Roger. Mira, estamos participando, les hemos dado un número y me encantaría darte un número más a ti también. Bien. Y vas a hacer el número 21. ¿Vale? Entonces, cuando yo digo 21, vas a abrir tu micrófono. ¿Te parece? Ok. Perfecto. Apaga el micrófono un rato y vamos a seguir con Elvira. Bien Elvira, continuamos. Mira, cuando dices Should I, va, vas a pronunciar Should I. Es como unirlo. Should Masai, Should I. Dilo. Why should I hear you? Bien. Eso. Si tú quisieras decir por qué yo debería escucharla a ella o por qué yo debería escucharle a él. Si quieres hacer esa pregunta, lo que vas a cambiar es you. O sea, en vez de decir you, vas a poner her, si quieres decir por qué yo debo escucharla a ella. Dilo. Why should I hear her? Why should I hear her? De nuevo. Why should I hear her? Bien. Se te hace un poco complicado, no te preocupes. A mí también antes se me hacía complicado. Eso lo vamos a ir mejorando con la práctica. En vez de you, si quieres decir por qué debería escucharle a él, vas a cambiar y vas a poner him. ¿Por qué debería escucharle a él? Dilo. Why should I hear him? Him. Him. Es ahí, him. Un poquito una e. Why should I hear him? Dilo último. Why should I hear him? Why should I hear him? Bien. Como son más de 20 personas, vamos a tratar de que en una oración puedas hacer tú mucha lógica. ¿Vale? Porque estaremos viendo una oración con cada uno para que así todos puedan participar. Cuando dices why should I hear you, estás diciendo por qué debería escucharte. Una vez más. Elvira. Why should I hear you? Bien Mira Vamos a cambiar ahora el you Y también vamos a cambiar el I Mira, hay una técnica ahí Te queda why should hear En vez de I, por ejemplo, vas a poner Why should ¿Cómo dices él en inglés? Sí Sí, genial Te lo voy a poner Mira, tú mismo lo vas a hacer Why should he Ahora ¿Cómo él te debería escuchar incluso? ¿Cómo él, vale? ¿Cómo él debería escucharte? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué él debería escucharte? ¿Por qué él debería escucharte? ¿Cómo lo dirías? Why should he hear you? Eso Why should he hear you? ¿Por qué él debería escucharte? Bueno, si quisieras decir ¿Cómo debería escucharte él? En vez de why Pones how Y también funciona Vale Estamos con why ¿Qué es por qué? Entonces Incluso puedes cambiar he ¿Sabes decir ella en inglés? She She ¿Cómo dirías? ¿Por qué ella debería escucharte? Why should she hear you? Why should she Cuando dices ella Why should she Hear you Why should she hear you? Porque ella Debería escucharte Bien Elvira Si yo pongo we ¿Qué significa? Bueno, no te lo voy a decir Para que tú lo decifres Es decir Si yo digo We Why should we hear you? ¿Qué entiendes? Why should we hear you? ¿Por qué nosotros Deberíamos escucharte? Bien, Elvira Perfecto Thank you so much, Elvira Gracias Ok Thanks for practicing Ok It's a pleasure Number two Número dos Buenas tardes Name Patricia Patricia, welcome Bien Patricia Ahora tenemos esta oración Que significa ¿Por qué no pintas? ¿Por qué no lo pintas de negro? ¿En inglés? Why don't you paint it in black? Ya Why don't you paint it? Mira Don't you paint it Bueno, incluso esto lo puedes separar Don't you Don't you Paint it Esto sí unirlo La T con la L lo unes y dices Paint it Paint it Paint it In black In black In black Why don't you paint it in black? Dilo así, primero lento Luego lo vamos a hacer más rápido Why don't you paint it in black? Bien Bien Ahora Why don't you Lo unes a esos tres Why don't you paint it in black? Why don't you paint it in black? Painted 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 Eso Ahora sí Vas a intentarlo Why don't you paint it? Why don't you paint it? Hasta aquí Why don't you paint it? Why don't you paint it? Painted Painted ¿Está bien? In black In black Why don't you paint it in black? Why don't you paint it in black? Bien Patricia, si tú quisieras decir ¿Por qué no lo pintas de azul? O es como decir en azul ¿Verdad? Sin embargo en inglés lo dicen de esta manera Utilizan in Cuando se refieren a pintar A un color Vas a decir en azul ¿Cómo dices en azul? Why don't you Why don't you paint it in blue? Esa Patricia Genial Why don't you paint it in blue? ¿Verdad? Mira Aquí te quisiera enseñar una pronunciación que te va a servir muchísimo Recuerda Si tú sabes esta pronunciación Te servirá en muchísimas oraciones Si sabes esto Te va a funcionar Don't Más you Don't you Don't you Muchas veces los nativos Patricia Hacen sonar Don't you Don't you Don't you Don't you Don't you Eso Incluso de pronto escucharás como Don't cha Don't cha Don't cha Don't cha ¿Por qué Nando? Hay una oración muy famosa que dicen ¿No lo ves? Don't you see it? Don't you see it? Es como Don't you see it? Don't you see it? Don't you see it? Y eso funciona también aquí Why don't you paint it? Mira Why don't you paint it in black? Don't you Don't you Don't you Como don't you Don't you Don't cha Don't you Don't you Ambos Don't cha es más fluido Don't you Don't you Es pues casi normal Intermedio Tampoco es muy formal la pronunciación ¿Vale? Pero un gringo lo diría de esa manera Es bueno que también sepas pronunciar de esa manera Intenta decir después de mí Don't you Don't you Bien Why don't you paint it in black? Why don't you paint it in black? Me encantó esa pregunta Estás preguntando, recuerda Bien ¿Por qué no lo pintas de rojo? Why don't you paint it in red? In red Perfecto Si yo digo Why don't you paint it in green ¿Qué entiendes? ¿Por qué no lo pintas en verde? Bien Patricia Patricia Thank you so much Muchas gracias Thanks for practice It's a pleasure Number three Número tres Mi teacher Alberto 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 Qué genial Ok Go ahead ¿Por qué elegiste eso? En inglés Why did you choose that one? Good Why did you choose that one? Why did you? Did you? Eso lo vamos a trabajar un poquito Did más you Did you? Did you Did you Did you Did you Did you Why did you choose that one? Bien Ahora Nando Podría ver Una pronunciación más fluida Incluso de Did you Did ya Did ya Ahora Nando Eso lo usan Bueno Eh He escuchado muchas músicas en inglés Y sí Sí se escucha ese sonido Ahora Nando Es importante que yo lo sepa Si quieres entenderlo Incluso músicas Así que son muy fluidas Incluso De pronto Se podría decir Que Bueno Las músicas No siempre son como Una persona natural Lo habla ¿Verdad? Entonces Si quisieramos entenderlo así También es bueno No está de más conocer eso ¿Verdad? Entonces Es bueno Why did you? Es lo más común Why did you? Ahora Un poquito más El gringo Cuando se suelta Y lo dice Un poco más fluido Why did you? Did you Did you Did you Did you Why did you? Ajá Ahora ya Como te lo dije Más súper De pronto esto ya sea Un poco informal ¿No? Why did you? Why did you? Why did you? Why did you choose that one? Exacto Vamos a trabajar con Did you Que es lo normal Ojo No te olvides Did you Que también funciona Los tres en realidad Funciona Bien Había uno que me decía Entonces Nando Debo Aprenderme Lo fluido El otro ¿Para qué? Ambos funcionan ¿Vale? Bien Why did you Mira Why did you choose that one? De nuevo Why did you choose that one? Eso ¿Por qué elegiste Eso? Ahora Muchos se preguntan ¿Qué quiere decir That one? Si that es eso Y la oración en español Termina en eso ¿Por qué one? One no es uno Bien En inglés Vale De pronto ves muchas cosas ¿No? Y alguien eligió algo Y te digo ¿Por qué elegiste eso? ¿Por qué elegiste Eso de frente? ¿No? Claro ¿Por qué elegiste eso? No te digo tanto ¿Por qué elegiste Ese uno De los demás Que hay varios ¿Por qué elegiste ese uno? En inglés Sí Muy importante Lo hace más enfático Enfocándose en algo Que solo es uno De varios Entonces Ahí es donde dice That one Why did you choose that one? Una vez más Por favor Why did you choose that one? Bien Nando ¿Puedo decirlo Why did you normal? Sí Dilo así Con normal Why did you choose that one? Why did you choose that one? Perfecto Ahora Una técnica que les doy De pronto No saben pronunciar Todavía Muchas palabras Que lo normal Debería ser Practicar Esa palabra Con su pronunciación Ver Tanto escrito O pronunciado O alguien que te diga Cómo se pronuncia Y aprenderlo así Sin embargo Si tú estás Leendo un libro En inglés De pronto Y ves doble O Normalmente Se pronuncia Entre una U Y una O Es como Choose Choose Book ¿Verdad? Libro Vale Libro se pronuncia Sí o sí Book Bueno Si dices book Se entiende Aunque lo normal es Book ¿No? Entre la U y la O Ajá Entonces es muy importante Saber eso Si se entiende Eso ayuda Sí En caso que no sepan Cómo se pronuncia Y te encuentras con doble O Perfecto Vamos a cambiar esto Que es you ¿Qué significa you? Tú Es por eso que dices ¿Por qué elegiste eso? O sea Tú ¿verdad? ¿Por qué eligió eso? Ella Ella ¿Cómo dices ella en inglés? Sí Sí Genial Entonces si tú quisieras decir ¿Por qué eligió eso? Ella Listo ¿Por qué elegiste eso? Si me entiendes O sea Tú puedes cambiar incluso él ¿Cómo dices él? Sí ¿Por qué elegiste eso? Perfecto Alberto ¿Verdad? Sí Mira Alberto A veces muchos Cuando escuchan una oración Dicen Oh ¿Cómo lo voy a decir eso? De pronto tú ya sabes decir ¿Por qué elegiste eso? ¿Por qué elegiste eso? ¿Por qué elegiste eso? Cierto Esa oración ya lo sabes ¿Verdad? Sí Entonces Hay alguien que te puede decir ¿Cómo dirías? ¿Por qué Nando eligió eso? Y tú dices Wow O muchos dicen Wow ¿Cómo voy a decir eso? ¿Verdad? Sin embargo Solo es una técnica Y tú Lo vas a lograr Alberto Solo cambias a you ¿Qué nombre te dije? Nando Why did Nando Choose that one? Listo Why did Nando Choose that one? O por ejemplo ¿Por qué tu amigo Eligió eso? ¿Cómo dices tu amigo En inglés? Why did your friends Choose that one? Tu amigo en inglés ¿Cómo se dice? Your friend Your friend Listo Ahora dilo De nuevo ¿Por qué tu amigo Eligió eso en inglés? Why did your friend Choose that one? Listo Why did your friend Choose that one? Ahí lo tienes Alberto Entonces Ya no se me compliquen Que si veo una oración Y la oración Cambia alguito Y yo pienso Que es otro mundo No Es cambiar Unas cositas Eso quiero que entiendan Y eso es lo que hace La lógica ¿Vale? Por eso yo les enseño Con lógica Porque yo lo he aprendido Con lógica Muchos ya lo han aprendido Con lógica Con tan solo unos meses Ya pueden estar En el restaurante En muchos lugares Hablando inglés Entonces Yo sé que ustedes También pueden Los que son nuevos También Les invito A seguir Dando su tiempo Valioso Tiempo En realidad En los libros Que ustedes Lo han adquirido Perfecto amigo Ahora sí Gracias Thank you so much Alberto Thank you teacher Thank you It's a pleasure It's a pleasure Now we have Number four Número cuatro I'm here Elisa Elisa How are you Elisa I am good Excellent That's excellent Okay Go ahead ¿Por qué siempre Piensas en ti Mismo Okay En inglés Okay Why do you Always think Of yourself Eso Why do you Always think Of yourself Of yourself Bien Vamos a partir Bastante larga ¿Verdad? Vamos a decir Yeah Why Why se puede separar Why Why Piras Descansas Tomas un cafecito Why Do you Always think Aquí sí es largo Muy importante Why do you Always think Vamos Hasta ahí Nada más Why Why Do you Always think Of yourself Of yourself Of yourself De nuevo Of yourself Bien Why do you Always think Of yourself Because Yes Because Yes Just because Yes Mira tú quieres decir Porque sí ¿Verdad? Sí Just because Just because No Yo recuerdo Antes decía Because yes También cuando no sabía Just because Sí nos entienden Sí nos entienden Yeah because Exactamente Just because Ojo para todos Para todos Si quieren decir Porque sí Just because ¿Vale? Just because Bien Entonces Elisa Elizabeth 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 Mira Entonces Ya sabes Preguntar Alberto ¿Sí? T.J. I have a question Yes of course Tell me your question Just because Just because Is the same ¿Por qué no también? Just because Yes Me imagino que dice Decir no ¿Por qué no? Porque sí o porque no Es the same Just because I think That Just because Just because Yes Y not because Pienso No mire Just because Viene ser Porque sí Just because Porque sí Y no ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y por qué no A ver Depende de la pregunta ¿Cómo preguntarías? A ver ¿Qué pregunta le darías Para que te respondan Por qué no? O sea ¿Por qué? O sea Si quiero contestar ¿Por qué no? O sea En vez de contestar ¿Por qué no quieres hacer eso? ¿Por qué no quieres hacer Porque no? Ah Eso Bien Que yo me lo he aprendido Just because Porque sí ¿Alguien se sabe decir ¿Por qué no en inglés? ¿Podría ser lo mismo? The same I don't know Creo que es lo mismo Tienes Creo que es lo mismo Just because Just because Not because Bien Tarea Tarea para la siguiente clase Para todos ¿Vale? Just because Perfecto Just because Creo Ya Hay que Tener en cuenta Para responder Sí o sí Cien de cien Just because Porque sí Ahora Para decir ¿Por qué no? Sería tarea Para todos No sé si estoy mal Se puede decir No I do No I don't Es no Ajá No 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 Eso sería No Rotundamente Exacto No I don't No I don't Ajá Bien Entonces Ya saben Just because Porque sí Cien de cien ¿Vale? ¿Por qué no? Responder eso ¿Por qué no? Lo estaremos viendo Bueno Me han puesto al día Con eso Yo también voy a investigar La siguiente clase Vamos a tener Un minutito de eso Para todos ¿Cómo dices? Why not Es porque no Y ya Why not Preguntando Claro Ahí también Preguntando Preguntando Why not Preguntando Y muy bueno ¿Vale? Excelente Y así van Agarrando Y ya saben Pero ya para respuesta Nando Perdón Para respuesta Se usa el El because Es el why Para preguntar Y because Es para responder ¿No? Claro Because Por ejemplo Porque quiero Because I want ¿No? En cambio Ok Solo cuando dicen Porque sí Esto sí tienen que entenderlo Como una Es un Como una expresión En sí Porque just Vendría a ser solo ¿Verdad? Solo Just Solo Just because Porque sí Es como una expresión De pronto para decir Porque no es una expresión Que todavía no la hemos aprendido Y lo vamos a aprender En la siguiente clase Sí o sí Perfecto Entonces Elizabeth Vamos a cambiar algo Por aquí ¿Por qué siempre piensas En ti mismo? Siempre Es always Bueno ¿Por qué nunca piensas En ti mismo? Eso también daría ¿Por qué nunca piensas En ti mismo? ¿No? O sea En inglés nunca ¿Cómo dirías nunca? A ver Inténtalo ¿Por qué nunca piensas En ti mismo? ¿Por qué nunca piensas ¿Por qué nunca piensas ¿Por qué nunca piensas En ti mismo? Perfecto Eh mira Aquí hay unos cambios Grandes Se podría decir así Si vas a cambiar El you Si cambias you Aquí O sea De pronto Por ella Ya No vas a poner Do Tampoco Yourself O sea Ese cambio Ya es bastante Es total Ya Hay varios cambios Si quisieras decir ¿Por qué ella piensa? ¿Por qué ella siempre Piensa en ella misma? ¿Podrías hacer esa reacción? Porque ella Si no lleva Do Es Es Dino Por do Das Das Why Das She's Always Think Herself Myself Hers Herself Herself Mira escúchame a mí Why does she always think Of herself Okay Why does she always think Of herself Perfecto Solo pusiste She's She That she's That she's She Nada más She Si dices She's Y ya le pusiste Como ella Es ella Está She Why does she Why does she always think Of herself Último Why Why Does she Always think Of Herself Bien Elizabeth Elizabeth Perfecto Entonces de esa manera Es como vas a hacer Más oraciones Miren Así como Myself Yourself Itself Herself Herself Himself Todo eso Está en los comienzos del libro de los tiempos normales Eso deberíamos saberlo Sí o sí Muy importante Y se dan cuenta Sí Nando Ya lo he leído Lo único que A mí se me Se me traban los circuitos Y como Yo sé que lo sé Pero Al momento de decirlo Como es Pero está Lo tengo en mi consciente Sé Lo único que Como son tantos Lo que uno lee Claro Y está aprendiendo Entonces entiendo Pero sí yo sé que Myself Yourself Hers Him Todo eso yo lo sé Ya genial Solo que En el momentito que me preguntas Así como que me agarras Claro Pero Elizabeth Elizabeth La pregunta es Hay momentos O hay días Que cuando tú lo necesitas Sí Te lo sabes Y sabes decirlo Exactamente Exactamente Sí Y eso es lo que quiero que entiendan muchos Obviamente A todos nos puede pasar Que Hoy se me fue Hoy se me fue Aquí no le ha pasado Si se le van hasta en español A uno las palabras Exacto Imagínate Con otro idioma Claro Que eso No sea excusa Para seguir aprendiendo Porque hay muchos que dicen Oye Nando Es que yo me olvido De qué sirve Que voy a estar aprendiendo No Yo repaso Vuelvo a repasar Exacto Hay algunos Entonces Que de pronto se olvide algo Ah pues no No Es la recomendación Que les dé a todos Que siga Yo lo que hago Nando Cuando algo se me da Como más dificultad Para aprenderlo Lo escribo varias veces Y lo voy estudiando Varias veces Lo escribo Genial Bien Elizabeth Gracias Elizabeth Dime Jorge Bueno Nando A ti Gracias It's a pleasure Dime Jorge Hola No Disculpe Ya Perfecto No te preocupes Se van practicando ahí Con los amigos Yes of course Bien Entonces vamos por aquí A ver Que número le sigue El número Cinco Nando Number five Ok Number five Número cinco Y tenemos esta oración De aquí A ver ¿Por qué llegaste Tan tarde? ¿Quién es cinco o seis? Cinco o seis Cinco Ahí está Cinco Name María María Bien María Vamos por aquí ¿Por qué llegaste tan tarde? Why did you arrive so late? Bien Why did you arrive so late? Why did you arrive so late? ¿Por qué llegaste tan tarde? Why did you arrive so late? Perfecto Entonces Tenemos aquí El why did you Why did you Aquí hay una técnica Que esto Me gusta enseñar Siempre Mira Primero Why did you Es por qué Y luego ¿Qué enano? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Y es importante El verbo So late So late Bien Mira María Arrive Significa llegar Por eso Why did you arrive Porque llegaste ¿Vale? ¿Por qué? ¿Sabes decir ir Ir en inglés? ¿Cómo dices ir en inglés? Go Going Oh no Go 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 Genial Si tú quisieras decir ¿Por qué Fuiste Fuiste Tan tarde? Primero Eres Go ¿Verdad María? Entonces si tú quieres decir ¿Por qué fuiste? Why did you go? Why did you go? Dilo Why did Why did you go Perfecto ¿Por qué fuiste tan tarde? Why did you go so late? Sí Sí Why did you go so late? Una vez más Why did you Le Why did you go Why did you go so late? Perfecto Y mira No te asustes si te dicen María ¿Cómo dirías? ¿Por qué Viniste Tan tarde En inglés? Venir en inglés ¿Sabes decir Venir en inglés? Come Listo Genial Ahora tú ya sabes Decir ¿Por qué Viniste tan tarde? Inténtalo Why did Why did You Came So late Why did you Come Come Why did Why did Come So late Una vez más Después de mí Why did you Come So late Why did What Why did you Come So late So late Y así es como Le cambias Tú podrías decir ¿Por qué Llegaste Tan temprano? ¿Cómo Dices Temprano? With Early 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 So early Tan temprano Entonces ¿Cómo dirías Exacto ¿Cómo dirías ¿Por qué Llegaste Tan temprano? Why did You Write So Early Early Listo Why did You Write So early ¿Por qué Llegaste Tan temprano? Why did You Write So Early Early Bien Bien María Thank you so much Thank you Número 6 Número 6 I'm here Hola Name Presente Milagros Milagros Bien Vamos a darle Termino con milagros Y voy a responder la pregunta ¿En qué casos se utiliza el went? Es el pasado de go Bien Así me recuerda Bien Milagros Vamos contigo ¿Vale? ¿Sigues manejando? Sería bueno que parques Siempre Estoy parqueada Perfecto Bien Entonces Vamos a continuar He tenido muchas clases Antiguamente también Y hay algunos que están en el carro Como tú Aprovechan su tiempo A seguir aprendiendo De verdad que te felicito bastante Y entonces Siempre parqueaban Les exigía para que parqueen Porque a veces Se pueden desconcentrar Bien Vamos por aquí Milagros Sí, sí, sí Ya Ok Perfecto ¿Por qué irás al supermercado ahora? Una pregunta Ok A ver Déjenme primero leer en silencio Claro que sí Lo más lento posible Primero ¿Por qué irás al supermercado ahora? Bien Ahora un poquito más rápido Ok ¿Por qué irás al supermercado ahora? Bien Ahora vamos a unir esto ¿Por qué irás al supermercado ahora? Bien Una vez más ¿Por qué irás al supermercado? 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 Ahora 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 Y ahí es lo que le vas a dar la pregunta Ahora Y como es última oración Siempre la pregunta Cuando finaliza Entonces Al comienzo y al final Es lo que suena más como pregunta Siempre Entonces ¿Por qué irás al supermercado ahora? ¿Por qué irás al supermercado? Genial Genial ¿Por qué irás al supermercado ahora? Exacto ¿Por qué irás al supermercado? Si quisieras decir ¿Por qué irás al supermercado ahora? Tan tarde ¿Sabes tan tarde? Too late Ya Too late Y hace ratito acabamos de ver otro Que sería So late Oh So late Sí So late Entonces Quiero que me digas ¿Por qué irás al supermercado tan tarde? ¿Por qué irás al supermercado tan tarde? Genial Magnífico Bien ¿Por qué irás al supermercado tan tarde? Listo Recuerda Aquí también Me encanta Ayudarles ¿Por qué irás al supermercado tan tarde? ¿Por qué correrás? Why will you come? ¿Por qué correrás? ¿Cómo lo dirías? Why will you go? Correr, correr, correr Correr es run Run, run Con R Ah, mira Si go es ir Si go es ir Correr es run Cambias a go Y pones run Eso es todo ¿Por qué correrás? ¿Por qué comprarás? Comprar ¿Cómo dices comprar en inglés? Buy 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 Es parecido a el tauro Ah, you buy Ajá Why will you buy ¿Por qué comprarás? Ajá Quiero que me digas ¿Por qué comprarás? ¿Por qué comprarás? Eh ¿Por qué comprarás? ¿Cómo le dices? Why will you buy? Bien En el supermercado ahora In the supermarket In the supermarket No, to the In the Why will you buy In the supermarket now? Perfecto Bien, milagros Thank you so much You're welcome Ok Number Six Número seis ¿Verdad? Sí Vamos Siete Seis o siete O ocho Ya no vuelvo Miren Atentos Bueno Número siete Name Nancy 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 Dame unos segundos Que voy a responder el WENT Nando ¿Qué es WENT? Nando ¿Qué estás hablando? Ok WENT Se escribe de esta manera Y fue una pregunta ¿Verdad? Bien Este WENT Es el pasado Del verbo GO Se recuerda Yo voy I GO Yo fui I WENT Bien Este WENT Siempre será Yo fui I WENT Tú fuiste You WENT Incluso para ella Para el pasado Ella fue She WENT She WENT No tengan She WENT Es un error ¿Vale? Ella va She GOS Ahí sí Pero Cuando es el pasado Nada que ver ¿Vale? Bien La pregunta que hizo fue Joy C Joy C WENT Solo es el pasado Nando Pero si quiero decir Yo no fui Mira Yo fui I WENT Verdad I WENT Y si quiero decir Yo no fui Aquí Solo pones I Did Not ¿Vale? O I Didn't I Didn't Go O sea Nando No digo I not WENT Algo así No Dices I did Not Go Eso es el pasado Eso es Yo no fui Este Did Hace que sea el pasado ¿Vale? Joy C ¿Me estás escuchando? Entonces El Did Es el pasado ¿Vale? Joy C Respondiendo a tu pregunta El Did Hace que sea el pasado Gracias Y Joy C Y Joy C Mira Para preguntar Incluso Joy C Mira Dices Did You Fuiste Si dices Did you WENT No daría Según sería un error ¿Vale? Si dices Did you Go Fuiste Did you Cook Cocinaste Did you Play Jugaste ¿Vale? De esa manera ¿Vale Joy C ¿Quedó claro? ¿Quedó claro para los demás? Ahí está Joy C En los comentarios Thanks teacher Perfecto Joy C Bien Entonces ahora sí Continuando Nancy Verrat ¿Sí? Bien Bien Nancy Vamos por aquí ¿Por qué me llamaste? Why did you call me? Bien Preguntándole Why Did you call me? Why did you call me? Bien ¿Por qué me llamaste? Why did you call me? De nuevo ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me llamaste? Why did you call me? Why did you call me? Perfecto Ahora Cuando quisieras decir ¿Por qué La llamaste a ella? En inglés En vez de me Vas a poner ¿Sabes decir? ¿Por qué la llamaste a ella? ¿Sí? Sería cuando va después del verbo Después de llamar ¿Vale? ¿Por qué me llamaste a ella? Ok Ok ¿Por qué me llamaste a ella? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué le llamaste? Nando, quisiera decir ¿Por qué le llamarás? ¿Por qué la llamarás? Ok, en inglés Si quieres decir ¿Por qué le llamarás a él? Por ejemplo, en vez de did Pones will Y ya está Mira, dilo ¿Por qué le llamarás? ¿Por qué le llamarás? ¿Por qué le llamarás? ¿De nuevo? ¿Por qué le llamarás? Listo Ya me sabe Está bien, ahí vamos Y si dices ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué le llamarás? ¿Por qué le llamarás? ¿Por qué le llamarás? ¿Una vez más? ¿Por qué le llamarás? ¿Por qué le llamarás? Genial Bien, Nancy Muchas gracias Bien Ahora sí Number eight Ocho O nueve Ahí estás Good afternoon Teacher Good afternoon Sandra Casi digo Yo también Bien Sandra ¿Eres ocho o nueve? Ocho Ocho Bien Con ustedes ya lo vamos a hacer un poco más rápido ¿Vale? Para tratar de avanzar Siempre es así ¿Saben por qué? Siempre los primeros Y para todos Es importante que más o menos sea así como que detallado Luego van agarrando la hilación Y ya luego es más rápido Así es que Vamos con ustedes ¿Por qué odias a mi perro? En inglés ¿Por qué odias a mi perro? Eso Vamos aquí ¿Por qué odias a mi perro? ¿Por qué odias a mi perro? De nuevo ¿Por qué odias a mi perro? ¿Por qué odias a mi perro? ¿Por qué odias a mi perro? ¿Cómo dices gato? ¿Por qué odias a mi gato? Eso Por ejemplo, incluso para cosas ¿Por qué odias a mi teléfono? ¿Cómo dirías? ¿Por qué odias a mi teléfono? ¿Por qué odias a mi teléfono? Vamos lento ¿Por qué odias a mi teléfono? ¿Por qué odias a mi teléfono? Bien, bien Sandra Muchas gracias Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido Bien, bien Vamos por aquí Número 9 entonces Número 9 9 O 10 9 Hola profesor, soy Candy Candy Candy, saludos ¿Eres 9 o 10? 9 Bien, Candy ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿En inglés? ¿Por qué no vienes con nosotros? Una vez más Más lento ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Por qué no vienes con nosotros? A ver, a ver, a ver Tu pronunciación es chévere ¿Ya? Pero no sé si lo estás diciendo solo de tu mente O lo estás leyendo Lo estoy leyendo Ya, vamos Ojo Entonces Aquí hay una confusión Don't A ver, ahora sí Has dicho did Did Don't Oh, yeah Ya, ahora sí Tu pronunciación de lo resto está muy bien Una vez más ¿Por qué no vienes con nosotros? Vamos, vamos Tú puedes Ok ¿Por qué no vienes con nosotros? Ya Vamos conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Don't you Incluso eso podría Don't you Don't you Don't you Don't you Yo digo not Pero no se dice así, ¿verdad? Podrías decirlo Pero si dices Do not O sea Do not you Why do not you Ok A ver, sí está bien Why do not you O sea Este don't Viene de do not Ojo Candy Si tú dices Why don't Not you Ahí sí no da Si dices Why do not you Claro, ahí sí funciona ¿Vale? Ese don't Viene de do not Entonces dilo Vamos con la contracción Nada más Que en la pregunta más Se usa así Why don't you Why don't you Come with us Why don't you Come with us Es ¿Por qué no vienes Conmigo? Why don't you Come with ¿Qué crees? Ah Oh, why ¿Por qué no vienes Conmigo? ¿Cómo dirías? En vez de Us ¿Por qué no vienes Conmigo? Why Not you Come with me With me Why don't you Why don't you Come with me Why don't you Come with me Perfecto Candy Listo ¿Por qué no vienes Con él ¿No? Why Don't you Come with Why don't you Come with Sí Genial Si te lo dominas Eso de Me You Him ¿Verdad? Ah, es lo que Lo que me cuesta Quizá pronunciar Eso del Don't you Es que yo lo decía Don't Not ¿Cómo lo decías? O sea Decía Don't Not Es como Don't Not Oh, cuando digo I don't know I don't know I don't know No sé Así lo respondo Ah, entonces es como decir Quieres decir Why don't Know You ¿Verdad? No, es Digo Why don't Not Siempre digo Un not Y Por ejemplo ¿Cómo dices Yo no Voy? I don't Not Go De nuevo I don't Not Go No sé si Escucho La N O no Pero a ver Quiero que lo digas Lento Ese Don't Dices Don't Know O sea I Creo que si lo digo mal Es como que I don't Not Go O sea Literalmente Es como Es como I don't I don't Do not Go O sea Si se dice bien Creo yo Pero yo lo digo mal Pienso No, dilo de nuevo Porque o sea Hay dos formas de decirlo No es uno Tú puedes que le estés diciendo De una forma Dilo de nuevo Solo Quiero escuchar Si lo dices o no La N Para cerciorar Mirarte el tip Dilo de nuevo I do not Go I do not Go Eso está bien I do not Go I Do not Play Perfecto Ahora si dices Pero ahora Ahora Mira Espera Ahora si dices I don Mira I don Not Go Eso sí ya no daría I don't Go Puedes decir Mira I do not Go I don't Go Está bien Pero si dices I don't Not Go Ahí no daría Lo que dices Está bien ¿Te has acostumbrado a eso? Tranquila Está bien Ojo También aprender esto Está bien ¿Vale? Quiero aprender eso Claro que sí Se te va a ir quedando Cuando lo vas practicando Por eso Es bueno Seguir Bueno Has tenido mucha oración Seguro que has practicado Con Do not Do not Y está bien también ¿Vale? Última pregunta Puedes hacer ¿Por qué no vienes con nosotros? Why don't you come with us? Why don't Why don't you come with us? Bien, Candy Perfecto Lo dije bien Thank you so much Sí, ahí está bien Thank you, teacher Bye Perfecto Muy bien Hi, Merki Welcome Greetings A ver Entonces Número Ten Número diez ¿Verdad? Or eleven Diez O once Diez o once O podría ser doce También Diez Diez Once O doce Ya no regreso O trece Diez Once Doce O trece Hola, profesor Hola, George ¿Qué tal? Good, good ¿Y tú? Pretty good Thank you so much Yo soy el número trece, profe Trece Qué genial Ok Thirteen Perfecto Bien Creo que tú aprendes ahí con los amigos también, ¿no? Sí, pero últimamente no estoy practicando mucho el inglés Así que he bajado bastante Sabía un poquito, pero he olvidado ya No te preocupes Hoy lo nivelamos Genial ¿Qué libro usas más? Son seis Estaba usando el primer libro de las palabras que estaba usando Estaba trabajando, no estaba mucho tiempo en inglés Pero estaba usando los primeros libros Ay, 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 claro El de vocabulario Genial, también magnífico Luego te voy a recomendar lo que estamos viendo ahora Inglés con más de mil doscientos ejemplos Ok ¿Y tus amigos saben inglés? Sí, pocos saben Sí, ellos saben bastante Tú les enseñarás de aquí unos meses Bien, vamos Claro que sí Lo vas a dominar Cien de cien Vamos ¿Por qué no vienes con nosotros? Ya está ¿Vale? Ahora tenemos otra oración Que sería ¿Por qué debería Saber algo así? ¿Por qué debería saber algo así? En inglés inténtalo Justo una oración un poco larga, te viene Vamos Ok ¿Por qué debería saber algo así? ¿Ya? Bien ¿Te dije bien? Claro, está bien Está bien Y vamos a hacer lindas cositas para que sea más fluido Ok ¿Por qué? ¿Vale? No puedes pausar ¿Por qué debería saber? ¿Por qué debería saber? ¿Por qué debería saber? ¿Por qué debería saber? Bien Algo así Preguntas Something like that Something like that Something Mira Vas a sacar la lengua al decir thing Something Something Like that Genial Entonces todo lo dirás Why should I know something like that? Why should I know something like that? Listo ¿Por qué? Estoy intentando ahí Está bien Te está saliendo Magnífico ¿Vale? Y vamos a cambiar esto Mira Este hay ¿Qué significa hay? Yo creo Yo Claro Entonces si tú quieres ¿Por qué ella debería saber algo así? Ella ¿Cómo dices ella? Sí Listo Si tú Si alguien te dice Jorge Jorge ¿Cómo dices? ¿Por qué ella debería saber algo así? Simplemente Cambias a Al por sí Si no Ok ¿Por qué ¿Por qué debería saber algo así? Listo ¿Por qué debería saber algo así? ¿Cómo lo dirías? Listo Oh Solo es de cambiar ahí Claro Eso es lo que quiero que entiendas tú también Al igual que los demás Para que no se frustren Para que no estén viendo toda la teoría y las reglas que existen Sino solo la lógica Y tener unos cambios Para que puedan hacer relaciones Ok Ok Tengo que practicar más Y si yo te digo que digas ¿Por qué nosotros deberíamos saber algo así? Preguntando ¿Cómo lo dirías? Nosotros Si sabes decir nosotros Hazlo Nosotros es we ¿verdad? Claro Ok Why should we not sometimes like that? No Repite conmigo No 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 A ver di I know I know Lo sé Ya lo sé I know I know Que se quede contigo Porque es muy común Ha muy usado I know Entonces Ahora sí dilo bien Con esa pronunciación de no Vamos Digo con Nosotros Ok I should Why should I know Ok Why should We know Nosotros we Claro Ok Why should we know Why should I know Sometimes like that Bien Why should we know Something like that Vamos a hacerlo lento Vale Why should we know Something like that Ok Why should El 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 Cambio por We ¿Verdad? Sí We Why should we know Why should we know Something Like that Something Something Like that Eso Si quieres decir algo Something ¿Vale? Perfecto Ok Bien Listo Jorge Genial Saludos Thank you so much Muchísimas gracias Ok Thank you Bye Number 14 Número 14 Or 15 O 15 Vamos 14 o 15 O Seguimos con el white Claro 14 o 15 Yo 15 Hola Yo 15 Name Carolina Carolina Genial 15 Carolina Vamos Contigo La oración ¿Por qué Estás Aquí? En English Ok Why Are you Here Bien Why are you Here Lento Why Are you Here Bien De una técnica Les voy a enseñar A todos Y vamos Carolina La pregunta Muy entendible ¿Por qué Estás Aquí? Why Dilo conmigo Why Are you Are you Are you Are you Exacto Ahí está Are you Are you Are you Se unió ¿Verdad? Here Yes Here 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 Bien Why are you Here Why are you Here De nuevo Why Are you Here Ya ves Ahí ya lo uniste Are you Ahora le voy a hacer Como un tono De pregunta Why are you Why are you Why are you Here Why are you Here Es como intento unirlo a todo Pero suave Why are you here Why are you here Bien Why are you here Eso Lo que has dicho hace un momentito Genial Es una forma Es la forma como se preguntaría De nuevo Why are you here Why are you here Why are you here Eso Eso Why are you here De la unión De la pregunta No lo hay que separar mucho Tanto Why are you Here Why are you No importa decirlo más lento Como Why are you here Pero tiene que seguir ahí Que no se corte Why are you Es un tip para todos Para todos Entonces Why are you here Why are you here De nuevo Why are you here Genial Why are you here Eso Perfecto Bien Carolina ¿Por qué Están ellos aquí ¿Sabes decir ellos en inglés? Yes They Exacto ¿Por qué ellos están aquí? Why are they here Perfecto They Why are they here Porque ellos están aquí ¿Por qué estamos aquí Nosotros En inglés ¿Por qué estamos Como dijo? Porque estamos aquí Preguntando ¿Quiénes estamos? Nosotros ¿Cómo dice nosotros En inglés? We Exacto We ¿Cómo lo dirías todo? Why Why are you We In here Why are we here Perfecto Carolina Thank you so much Thank you teacher Bien Number Sixteen Or Seventeen Or Eighteen Oh teacher Name Diego Una pregunta Diego Ahora vamos contigo Dime Carolina No soy candy Ah Candy Es que me can de El de la pregunta anterior Me gustaría saber si ya Por ejemplo Al utilizar Shiki Shiki ¿Cómo haríamos la La pregunta? ¿Cuál? Aquí o Esto Por ejemplo En el Why are you Here Y por ejemplo Si ya Utilizamos Porque ella Está aquí Ah Genial Bien ¿Cómo dices Ella está feliz? De ahí viene todo She Is Happy ¿Verdad? She is happy Si es Ella está feliz She is O ella está She is Entonces en vez de are Simplemente pones is Como vimos en las oraciones pasadas ¿Vale? Is Y ahora sí en vez de you Pones Ella Entonces Candy Pones Why is she here? ¿Por qué ella está aquí? ¿Cómo dirías Candy? ¿Por qué él está aquí? Entonces Why She Why Why is Why Is Here No Bueno Sí Sí Why is He Here Y si quieres ¿Por qué Nando está aquí? 21 bro 21 21 Espérate un momentito Que ahora vamos contigo ¿Vale? Genial Qué chévere Qué chévere Que esté ahí Bien atento Qué genial Entonces vamos ahí Candy Ya lo entendiste ¿Verdad? Sí Sí Ya entendí Perfecto Gracias It's a pleasure Bien Ahora sí vamos Estuvimos con Diego 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 ¿Qué número eres? 16 16 16 Ok Diego vamos Bueno es ¿Por qué Ya te vas? Why are you Living Already Bien Si quisieras decir ¿Por qué Ya te vas? Vas a decir Why are you Living Already Living A ver Living Living Eso Eso Incluso Podría sacar un poquito Como una F Living Living Why are you Living Already Why are you Living Already Bien Entonces Genial La pronunciación que tienes Perfecto Vamos por aquí Why are you Living Already Porque ya te vas Vale Genial Si quieres decir ¿Por qué Ya se van Ellos? ¿Por qué Ya se van Ellos? ¿Cómo dirías? ¿Por qué Ya se van Ellos? ¿Qué significa You? Tú O ustedes Tú O usted O ustedes Genial Entonces tú Cambias a You Y pones Ellos ¿Cómo dice Ellos? They ¿Por qué Ya se van Ellos? Sería Why Are They Living Already Living 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 Why Are They Living Already Why Are You Living Already Porque Ya te Vas Why Are You Living Already Porque Ya se Van Ellos Why Are They Living Already Why Are They Are They Are They Que Sería Ellos Perfecto Diego Y si quisieras ¿Por qué Ya se Va Ella En vez De You Vas A Poner Y en vez De Are Vas A Poner Is Entonces Dime ¿Por qué Ya se Va Ella Why Is She Living Already Living Why Is She Living Already Why Is She Living Already Perfecto Diego Genial Thank you So Much Diego Thank you Teacher Thank you It's a Pleasure Number It's a Pleasure It's a Pleasure Okay Number Seven Team 17 ¿Verdad? Porque 16 Ha sido Entonces 17 O 18 O 19 ¿Quién? Yeah El 11 No El 11 ¿Qué? ¿En Serio Que No Llamé Nombre Name A Ver ¿Cómo Hay Algunos Micrófonos Encendidos A Ver Hay Micrófonos Encendidos Ya Ok A ver ¿Quién Fue El 11 A Ver El 11 Dice Que Se Le Ha Pasado A Ver Hace Llamó Esos Números Dicen Ya Profe No 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 Porque Estoy En La Calle No No Te Preocupes Entonces En La Calle No Puedes Escuchar Ya Entonces ¿Quién Era David? Para Ti Amigo A Ver Creo Que Estamos Con El Diecin Diecin Eh Estoy Trabajando A A Hay Unos Hay Algunos Micrófonos Activos Bien Apague Sus Micrófonos O Tengo Que Ayudarle ¿Vale? Ya Ya Hasta Ahora Si Me Creo Que Era El Dieciocho Que Dijo Dieciocho Dieciocho Ya Ahí Está Dieciocho Nombre Paola Bien Paola Vamos Por Aquí Ahora Si quisieras Decir En Inglés ¿Por qué Esos Niños Están En El Jardín? Mira Es Una Pregunta La Pregunta Normalmente Se Hace El Comienzo Y Al Final O sea El Tono Inténtalo Bien Bien Genial Entonces Why Are Those Kids In My Jord ¿Verdad? Why Mira Why Are Those Kids Aunque Digo Kids In My Yard Ahí Se Entiende Ya Como Pregunta ¿Verdad? Genial Hacerlo Unos Cortes Antes De Hacer Los Cortes Una Vez Más Bien, me encanta esa pronunciación Se entiende muy bien, chévere Why, podríamos partir Are those kids No sería tanto Are those kids Tú lo dices muy bien, genial Why are those kids In my yard Es como unirlo In my In my yard Why are those kids In my yard De nuevo Why are those kids In my yard Perfecto ¿Por qué esos niños Están en mi jardín ¿Por qué esos niños Están en mi casa? ¿Cómo decían mi casa? Why are those kids In my house Why are those kids In my house ¿Por qué esos niños Están en mi carro De pronto Why are those kids In my car Bien Ahora Jardín literal sería Garden Right Garden Y yard Que es yard Patio Patio en sí ¿Vale? En ahí Bueno Hay una confusión ahí ¿Vale? Y yard es patio Ahí se nos ha ido Sabemos que es patio ¿Vale? Entonces ¿Jardín ¿Cómo se dice Nando? Garden A ver Garden Garden Es Entonces ¿Por qué esos niños Están en mi jardín? Why are those kids In my garden Why are those kids In my Garden No ¿Cómo era jardín? Garden 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 Es Why are those kids In my garden Es Incluso En vez de decir Por ejemplo Niños ¿Verdad? Que normalmente Por ejemplo A veces al parque Se puede poner En el parque En el jardín Podrían haber unas mascots Unos perros Que se meten Y tú quieres decir ¿Por qué esos perros Están en mi parque? En mi parque Digo en mi jardín ¿Verdad? O en mi patio Entonces En vez de kids Que es niños Vas a decir perros ¿Cómo dirías perros? Dogs Or Pets Dogs Dogs Pets ¿Ya? También mascotas Si quieres decir mascotas Pets Perros Dogs Dogs Doggies Perritos Ok Vamos Why are those Dogs In my yard En mi patio ¿Vale? Genial Perfecto Paola ¿Verdad? Paola Perfecto Paola Thank you so much Thank you Teacher It's a pleasure Number Nineteen Diecinueve Twenty Twenty El veinte Hi teacher Ahí está ¿Número ¿Quién es el diecinueve? Hola Hola Profe Diecinueve ¿Nombre? Yo soy Número Veinte Veinte ¿Cuál es tu nombre? Ingrid Soy nueva Acá Ah Genial Bienvenida Ingrid Y ha habido un varón Que ha dicho Cuando dije diecinueve ¿Quién es? ¿O es del mismo Celular? No Alguien Alguien dijo ¿Verdad? ¿Quién es el diecinueve? A ver Un momento Si ya no es el diecinueve Vamos contigo Diecinueve ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Escuché un voz de varón Que dijo Algo Bien Creo que no está Ok Entonces vamos Ingrid Contigo Muy bien Vamos a intentar Es nueva Bienvenida ¿Por qué aplicaste Para este puesto? Preguntando Inténtalo Ok ¿Qué aplicaste Para esta pasión? No sé si lo dije bien A ver Si se está entendiendo Aquí hay unos tips Que te puedo ayudar Claro que sí Y lo primero Un poco más lento Es lo que vamos a hacer Mira Y la oración Es bastante larga ¿Vale? Es bastante larga Entonces vamos por aquí ¿Por qué aplicaste Para este puesto? Why Lo podría decir solo Did you apply? Aquí sí Did you Did you apply? Did you apply? Why did you? Did you Why did you apply? Ya Did you? Did you Más fluido también O did you Did you Did you apply? A ver Did you apply? Did you apply? Eso Ahora más Más suave Did you apply? Did you apply? Did you apply? Ya Did you apply? Ya Ahora Vamos a hacerlo esto Esto también es Como junto No podemos separar mucho For this position Sino For this position For this For this Dilo primero For this Position For this For this Position Ajá Y ahí vamos Juniéndolo Ajá For this position For this position For this position For this position Y ahora tienes tres Tienes Why Did you apply For this position Esos Que lo hemos juntado Tras de juntarlo Dilo Why Ajá Ya Ya Claro que sí Vamos Why Dio Se me fue Why Did you apply? Why Did you apply? For this Position Ya Está bien Si se está entendiendo Bastante bien Ahora miren Lo que vamos a hacer Vamos a unir Incluso el Why Bueno eso sí Why did you apply? Why did you apply? Did you? Did you apply? Si aún no sabes Pronunciarlo Lo que vas a hacer Es decirlo lento Why Did you Apply? Why did you apply? Why did you apply? Why did you apply? Y más Fluido Más fluido Cuando ya logras Decirlo bien Sigues Why did you apply? For this Position Why do you apply? Why do you apply? For this Why do you apply? For this Position Vamos el último Conmigo Position 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 Ya Eso ya te lo estaba Ya Position For this Position For this Position For this Position Ya entonces Ya le agarraste Ahora sí Ahora sí todo Why did you apply? Una pausa suave ¿Vale? Why did you apply? For this Position Why do you apply? For this Position Bien ¿Por qué aplicaste para ese puesto? ¿Por qué aplicaste para este puesto? Entonces, ¿por qué aplicaste? Ahora, ¿cómo dirías? ¿Por qué ellos aplicaron para este puesto? ¿Cómo dices ellos? Perfecto. En vez de you, vas a poner they, que es ellos. Y quiero que digas, ¿por qué ellos aplicaron para este puesto? ¿Por qué aplicaron para este puesto? Magnífico. Y el que te está ayudando lo dice muy bien. ¿Él habla español? Sí, sí, ese es español. Habla español. Pero él ya tiene un nivel de inglés avanzado. Magnífico. Así lo pronuncia bastante bien. Y te doy una recomendación que podrías, y esto te podría servir muchísimo. Mira, si alguien aquí, por ejemplo tú, que tiene alguien con quien practicar, es la recomendación que yo le doy. Este libro, ¿vale? Obviamente ayuda que uno solo, si tiene esa voluntad, ese émpedo de querer aprenderlo, sí lo hace. Sin embargo, en dos personas, esto, dos o más, esto les sirve muchísimo. ¿Saben por qué? Justo ahora lo que estamos haciendo. Yo les estoy enseñando de aquí, ¿verdad? Yo puedo ver, puedo decirles qué cambien, qué hagan, cómo lo pronuncien. Yo les ayudo a ustedes, ¿cierto? Si hay alguien que sabe más que ustedes, de pronto, algún familiar, alguien, y les puede dar unos consejos y hacerles repetir, magnífico. Nando, y si no lo sabemos, entre dos, lo que van a hacer es practicarlo primero, unas cuantas oraciones, y luego preguntarse, como yo siempre los hago en TikTok, de pronto, ¿cómo dicen esto? ¿Cómo dirías? ¿Por qué aplicaste para este puesto? Si no te la sabes aún, te va enseñando algunas partes, haciéndote recordar, hasta que lo sepas. Y poco a poco, se te va a quedar, obviamente, hay muchos padres, de familia, ¿vale? Que están ayudando así a sus hijos, y aprenden muchísimo sus hijos, y no solo sus hijos, también sus padres. Entonces, aparte de aprender, tienen lazos, pues, de confianza, de pasan momentos divertidos, y todo, es lo que les recomiendo, si tienen alguien con quien practicar. Genial, Ingrid. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Genial. Gracias. Practiquen mucho. Bien, ahora sí. Bueno, tenemos por aquí, number, ha sido el 20, ¿verdad? Ingrid, el 20, fue el 20, ¿verdad? ¿Alguien es el 20? Si no es, pues fue Ingrid. Entonces, sería, number 21, número 21, a ver si, si sigue aquí. Hola, número 21, creo que era Jorge, George. ¿Qué? no, profe, yo ya pasé, era un niño que estaba pendiente. Miguel, el niño que quería participar, quiso participar hace rato, es el que me toca. ¿A dónde está? ¿A Roger? ¿A Roger? Ahí está Roger. Roger, ¿cómo ola usted? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Qué? el micrófono, ¿qué? ¿Qué? Ocho que tengo. Ocho, genial, bien, ocho, justo en la edad, bueno, la edad principiante, que pueden empezar a aprender con nuestros libros. Hay muchos niños como tú, Roger, que aprenden con nuestros libros, a partir de los ocho años. Bueno, menores no se los recomiendo, uno como tú, si ya lo puede hacer. Vamos entonces, los dos aquí, para poder ayudarte. Roger, mira, ¿por qué la amas? Si tú quieres decir a alguien, tienes un amigo, ¿vale? Que tiene su pareja y es mayor, de pronto, entonces tú le dices, ¿por qué la amas? Intenta preguntarle en inglés, hazlo lo más lento posible. Aquí tienes en inglés. ¿Por qué la amas? ¿Por qué la amas? Ay, 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 qué genial. ¿Por qué la amas? Perfecto. Ahora, lo puedes pausar suave, y terminas de suave. ¿Por qué la amas? ¿Por qué la amas? ¿Por qué la amas? Bien, Roger. Genial. Ahora tenemos, en vez de her, mira, acá hay unos cambios. Tú también puedes aprender la lógica. Alguien decía por ahí, no, pero los niños podrán hacer lógica. Claro que sí, y tú lo vas a hacer, Roger. Mira, en vez de her, si tú pones, mira, aquí te enseño, si tú pones him, te refieres para él. Entonces, si tú preguntas, ¿por qué le amas a él? ¿Cómo lo dirías? ¿Por qué le amas a él? ¿Por qué le amas a él? Bien, ahora veamos aquí. Este you, ¿qué entiendes por you? You. You. ¿Qué significado crees que tiene you? ¿Qué significado crees que tiene you? ¿Qué significado crees que tiene you? You significa tú, ¿vale? Tú. O usted. También ustedes. Entonces, checa. Si quieres decir, ¿por qué la amas? ¿Por qué le amas a ella? ¿Vale? Ahora vas a preguntar esto. ¿Por qué ellos la aman a ella? ¿Por qué ellos? ¿O por qué ella les encanta a ellos? También es lo mismo, ¿ya? Encantar y amar es love, ¿vale? Entonces, aquí tenemos en vez de you, they. They se dice they para decir ellos. Repite conmigo, they. They. Genial. They. They es ellos. Bien. Entonces, quiero que digas ¿por qué ellos la aman? en inglés. Cambias a you y pones ellos. What do you love her? En vez de you, ¿cómo dices ellos? ¿Te recuerdas? they. They. No creo. They. Eso. Why do why do you they love her? Ahí está. Entonces, borras, Roger, borras you y pones they. Ya está. Why do they love her? Dilo. Why do they love her? Listo. Quiero ayudarte algo más a ti. Tú que estás empezando a aprender de pronto con este libro, ¿vale? Quiero ayudarte a que puedas cambiar los verbos. Los verbos son esto. Amar en inglés o encantar. Love. Repite conmigo, love. Love. Ya. ¿Sabes el verbo llamar en inglés? Llamar. ¿Cómo dice llamar? Si no te la sabes, dime no. ¿Llamar? Ajá. No sé. No te preocupes. Todos empezamos así. Llamar se dice call. Repite conmigo call. Call. Bien. Ahora, vas a decir ¿por qué la llamas a ella? ¿Por qué la llamas? En vez de decir ¿por qué la amas? Vas a decir ¿por qué la llamas? a ella. En vez de decir love, el verbo amar, vas a decir el verbo llamar. ¿Qué te dije que era llamar? Call. Call. Load. Call. Excelente. Y se escribe así. Mira, se escribe así. Una C, una A y doble L. No se me pone bien. Ahí está. Call. Ahora sí quiero que digas ¿por qué la llamas? A ella. ¿Vamos? ¿Por qué la llamas a ella? En inglés. ¿Qué llamas a ella? Genial, Roger. ¿Hace cuánto tiempo tienes nuestros libros? Ni lo tengo. ¿Cómo? Ni lo tengo. Esa en serio. Bien. Este libro digital, me refiero a en tu celular, esto de aquí. Estás pensando un libro físico, ¿verdad? O sea, como en papel. No, esto también es un libro digital, ¿vale? Es un libro digital. Tu mami o tu papi o ambos te han comprado este libro para que tú puedas estar aprendiendo, ¿vale? Entonces, me refiero a esto. Este material no sé cuánto tiempo lo tienes. Hasta cero veces. ¿Cómo? No sé, es que mi papá se fue del doctor y mi mamá y mi mamá está está trabajando. ¿Cuándo? Ah, ya, no te preocupes. Tú eres un niño muy inteligente y has podido demostrarnos que tú también puedes aprender con estos y tienes ocho años. De verdad, te felicito a un niño como tú a tu edad que esté aquí aprendiendo y solo. En serio, te felicito mucho y agradecele a tus padres que es por ellos que has estado en esta clase, ¿vale? que te cuides muchísimo y sigue aprendiendo mucho. Tú también puedes, you can do it. Perfecto. Bien, fue el último número. Y, una pregunta. Claro que sí, adelante. Claro que sí. Gracias. ¿Cómo le puedes decir? Ahorita acabamos de aprender, ¿verdad? ¿Por qué no lo llamas a ella? ¿Cómo sería? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué no le llamas a ella? Perfecto. Nando. Bien, vamos aquí. ¿El nombre, porfa? Daniel. Daniel. Buena pregunta y Daniel, lo vamos a hacer contigo. Mira cómo lo vamos a hacer, checa. Me encanta, gracias por tu pregunta y así todos lo van a aprender a decir. ¿Por qué no le amas? ¿Por qué no la amas? ¿Por qué no la llamas? ¿Por qué no la ayudas? Checa aquí, mira. Tienes entonces, primero, ¿por qué la amas? ¿Por qué la amas? Entonces, Daniel, si quieres decir ¿por qué no la llamas? En vez de do, le vas a decir don't. Don't. A ver, repite conmigo. Don't. Don't. Why don't you love her? Why don't you love her? ¿Por qué no la amas? Ahora, llamar en inglés ¿te recuerdas? Call. Call. ¿Por qué no la llamas? ¿Cómo lo dirías? Why don't you call her? Why don't you call her? Ayudar en inglés se dice Why don't you help her? Bien, ayudar, help. Why don't you help her? ¿Por qué no la ayudas? Daniel, genial. ¿Quedó claro? Muchas gracias. Sí. Perfecto. Qué genial. Bien, nos ha quedado unas oraciones. Bueno, hay muchísimas oraciones todavía con Why. ¿Saben por qué? Porque Why es muy común. Tiene oraciones y también para podernos preguntar nosotros mismos. Es decir, Why no solo es una pregunta. Si no puedes usarlo así. Me pregunto por qué podrías de puedo ver por qué ellos están enamorados y tal. ¿Vale? Entonces, no solo es preguntando sino en oraciones también se puede hacer y la siguiente clase estaremos viendo. Bueno, ahora, hemos visto unas cuantas oraciones de Why preguntando. Sobre todo preguntando. ¿Vale? Hemos estado viendo preguntando. Aquí lo ven preguntando y va a haber algunas preguntas también más. Ahora, Nando, ¿por qué no lo vemos todo el Why de una vez por todas? Si se dan cuenta, lo que hacemos nosotros es que ustedes aprendan inglés con lógica. Bueno, si nosotros nos pasáramos, ¿por qué debería escucharte? Why should I hear you? ¿Por qué no lo pintas de negro? Why don't you paint it in black? Hasta incluso así podríamos terminar Why y es muy seguro que podríamos pasar a muchísimos temas más. ¿Vale? Lo que yo quiero es que entiendan la lógica y que ustedes sigan avanzando ¿Para qué? Una vez que ustedes entiendan la lógica se van a dar cuenta que realmente hacer oraciones y entender oraciones ya es más sencillo. Bien, amigos, para los que son nuevos decirles que estamos viendo el libro de Empieza a Hablar en Inglés con estas oraciones Inglés con más de 1200 ejemplos Aquí podrás encontrar todo esto Empezando de saludos despedidas por nombres el uso de Incluso podrás ver todo lo que estás viendo en la pantalla y las preguntas claro que sí Estamos aquí miren estamos aquí en Y estamos en la página 58 ¿Ya? Y luego estaremos viendo todo esto Estén muy atentos Ok Perfecto Bien, amigos Listo Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Y ya para terminar la clase ¿Alguien tiene alguna pregunta? O no sirve Bien Ninguna pregunta ¿No? Genial Bien Entonces Recuerden Las siguientes clases estaremos viendo los que son preguntas con Who Who's Whom Luego estaremos viendo también How many How much Y luego de eso nos toca preguntas y soluciones comunes Vale Mientras más oraciones se aprende mejor Vale, amigos Perfecto Profe, una pregunta Claro que sí Jorge Es un placer Todos los miércoles ¿Qué hora da clase para que disculpe? Bien El horario está junio julio agosto ya a las dos de la tarde Jorge a las dos de la tarde Todos los miércoles a la tarde por esta plataforma Todos los miércoles a partir de agosto septiembre octubre esos meses hasta noviembre a las ocho de la noche Uy, ahí sí que se va a llenar mucha gente Ahí va a haber muchísima gente Yo les voy a pedir a ustedes que ya están incluso acostumbrados aquí normalmente ¿Vale? Estar más primeros y levantar la mano porque ahí sí se va a dar tantas manos o sea, tantas personas los primeros que levantan podrán participar porque van a ser mucho entonces ustedes que ya saben podrán este en la noche poder participar mucho más porque los nuevos también no van a saber eso entonces ustedes que son que ya están aprendiendo con nosotros yo les recomiendo eso es muy importante practicar ojo mientras practico con otras personas ustedes siguen ahí practicando con nosotros seguir así ¿Vale Jorge? Perfecto Ok, pero muchísimas gracias Bye, thank you Bye, George Bye guys Take care a lot Cuídense muchísimo Bye Es un placer Elis es un placer para todos estar aquí ayudándoles y muchos ánimos Bye guys Bye, bye Bye guys Take care a lot Cuídense mucho Bye Practic 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 y practic Bye guys Bye Take care a lot Cuídense muchísimo Bye Bye guys Thank you teacher Bye guys See you later Bye guys Bye Bye guys Take care a lot Bye Javier Take care a lot Bye guys Bye Bye guys Bye 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 Bye